hola chicos cómo están espero que estén súper súper bien me complace de nuevo traerles otro vídeo y bueno esperemos que con este solucionen muchos problemas en este caso vamos a solucionar tres problemillas que aún no sabemos bueno ya hay tres soluciones con este vídeo tres soluciones al final les voy a dar una recomendación muy importante para las personas que no les sale con nada ya que no les aparece con nada de todas maneras les voy a dar una información muy importante bueno antes de comenzar con el vídeo como ustedes saben vamos a enviarles un fuerte saludo a todas las personas que comentaron en el último vídeo hasta el momento gracias por comentar señor warsovi y señor guanca youtube el gran mundo de los top y el señor codicia bueno ahora sí comenzamos el primer punto es cómo crear una cuenta activision pues es muy fácil y vamos a crearla y autenticar la vale lo primero que hay que hacer es darle clic al enlace que les he dejado en la descripción este enlace los llevará directamente a activision aquí vamos a crear la cuenta bueno una vez que no estemos aquí una vez que aparezcamos aquí le vamos a dar abajo donde dice crear cuenta y nos va a aparecer esta otra parte cita no debemos colocar el correo electrónico dos veces luego donde dice registro luego colocamos el alias como queremos aparecer en este caso yo voy a colocar crack en amador esa es nuestra y como vamos a aparecer en la cuenta activision crack en amador luego su nombre y por último sus apellidos recuerden no dejar ningún espacio al final de cada nombre o apellido le damos siguiente aquí en la edad vamos a colocar una edad adulta una edad mayor de 18 años sólo es una recomendación abajo colocamos el país de donde somos y le damos siguiente creamos la contraseña y le damos al tulip en blanco y los que están en acá abajo también tenemos que seleccionarlo para luego darle siguiente esta parte simplemente tenemos que loguearnos una cuenta que tengamos pues si lo tienen en esbo si lo tienen en playstation pueden colocarla aquí pero en este caso voy a decir que no tengo ninguna cuenta de estas que me está pidiendo esto le damos aquí aquí nos pide si queremos la verificación de dos pasos pero le vamos a darle omitir listo chicos ahora vamos a autenticarlo ya creamos la cuenta ahora vamos a autenticarla bueno nos vamos para la activision otra vez nuevamente donde estábamos al inicio y le vamos a dar no en crear una cuenta nueva o registrarnos y no simplemente vamos a entrar vale vamos a entrar normalito no lo colocan en el correo que creamos que colocamos allá y la contraseña que le colocamos cuando nos registramos vale y le damos no soy un robo luego le damos acá los tres chulitos esto no va a abrir así le vamos a dar los tres chulitos que están aquí y le vamos a dar donde dice perfil vale aquí abajito le vamos a dar donde dice privacidad y seguridad bajamos hasta donde está la segunda opción aquí abajito nos dice esta opción está en azul como pueden ver lo bueno le vamos a dar clic y nos va a enviar un código ojo a esto chicos este código se va a enviar el correo con el que nos lo guiamos pero presten atención cuál es el código revisamos nuestro correo nos llega este correo el código no es el de arriba sino que es el de abajo este código no tienes que copiarlo simplemente tienes que escribirlo respetando mayúsculas y minúsculas ojo no lo copies luego de ingresar el código le damos enviar y listo aquí tenemos que autenticar lo podemos descargar un autenticador en la play store aquí nos da el enlace para ir directamente a la play store y descargarlo no puedes buscarlo tú manualmente solamente vamos a play store simplemente buscamos autenticador de google y listo lo descargamos y lo instalamos vamos a abrir parceros pero aquí les va a pedir una opción si es por código qr o simplemente es por una llave manual en este caso vamos a ir a nuestra página le damos siguiente y nos va a aparecer que es manual simplemente hay que copiar esta eléctrica que están aquí buscamos el autenticador y ingresamos esta llave una vez que la ingresemos él nos va a generar un código es el que vamos a darle acá en la tercer paso y último paso vamos a ingresar el código que nos generó y vamos a colocar debajo la contraseña y listo ya está autenticada la cuenta en hacerlo rápido porque el autenticador cambia cada 34 segundos no sé como unos segunditos así que tienen que hacerlo súper rápido en una captura estos códigos que se le van a dejar porque son unos códigos de seguridad que tienen que guardarlos muy bien se les enviará su correo por todas maneras pueden tomar una captura si desean bueno ya tendríamos todo hecho le damos en hecho y esto cambiaría a color gris como que ya se hizo cuando entramos el juego pero debemos entrar con el bpn activado para que cargue una vez cargue parceros aquí vamos a colocar nuestro correo que creamos y nuestra contraseña que creamos luego nos va a pedir este código de seguridad de código lo van a encontrar en el autenticador de google el que descargamos este código lo vamos a ingresar recuerden que tienen que hacerlo rápido porque sólo tarda unos segundos en cambiar y listo el demora cargando un ratito pero entraríamos bueno chicos eso sería el tutorial para las tres problemas que tenemos la pantalla negra se soluciona simplemente entrando con la cuenta y autenticada si no la tienes autenticada pues no vas a poder ingresar y siempre te va a salir ese error en espera en espera ojo en caso en caso de que tú hayas cumplido todos estos pasos pero así solamente no te deja ni siquiera entrar esta parte gracias abrimos el juego y no nos da no nos sale esta parte o se nos cierran antes de salir esta parte de colocar nuestro correo y nuestra contraseña de activision de la cuenta activision pues chicos le comento porque muchos me lo han mandado en instagram me han mandado el vídeo diciendo que no les deja pasar ya simplemente entra en el juego y carga un ratito pero pum lo saca nuevamente o sea no los deja ver esa opción de colocar el correo y la contraseña bueno chicos les comento el juego está pasando por una mala racha ya hay muchas críticas hay mucha gente quejándose del juego por este problema este problema no es de tu celular no te preocupes el problema del juego que está mal pero muy mal optimizado y muchos celulares como el huawei y samsung no están disponibles o sea no está optimizado para este tipo de celulares así que chicos ya no es problema de nosotros es problema del juego luego otra información que me han dicho aquí para que la tengan clarita los servidores están cerrados por lo que si lo descargas no podrás jugar lo van a abrir ahorita a las 17 pero no se preocupen chicos que el juego para eso está o sea para eso es esta versión de australia es para ver qué errores presenta y bueno muy posiblemente van a estar actualizando lo para que más celulares puedan jugarlo no ya se puede descargar por ahí o también se puede descargar por apk o sea está por todos lados pero nos falta la optimización recuerden que esto se dará muy pronto hay que ser paciente chicos tener paciencia porque esto ni siquiera está en nuestra región esto simplemente es una prueba aunque muchos han dicho que las alfa estaban mejor pero es que es obvio en las alfa solamente había una pizca de personas aquí hay un puñado en la región de australia pero también se están filtrando uno que otro de otros países y bueno esto lo que trae más sobre sobrecarga al juego se supone que tiene que haber solamente una cantidad específica que es para la gente de australia y bueno pero se está llegando mucho más y bueno está llegando también mucha gente para que el juego también se sature un poquito más pero de todas maneras esto es bueno porque así se van a dar cuenta los de activision todos los errores que hay a que celulares no se les puede descargar o instalar o jugarlos porque esto lo estarán viendo ellos y así podrán podrán optimizarlo muy pronto así que chicos nada que decirles espero que les haya gustado este vídeo recuerden que siempre estoy aquí pendiente cualquier duda cualquier problema que tengan por favor déjenme en los comentarios que estaré sacando otro nuevo vídeo para usted nos vemos chicos hasta la próxima chao chao chau 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 chau